Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas, bienestar holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 29 de octubre del año 2018 al domingo 4 de noviembre del año 2018 ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues ya viste en la pequeña introducción que estaba ahí mi gatita. Normalmente trato de que no haya cosas muy personales en el vídeo, pero cuando sucedió dije, bueno, ¿por qué no? Es parte de la creación misma y de la belleza misma de la creación y bueno, por eso permití que apareciera la gatita. Muy bien, bueno, empecemos con la lectura de las cartas. Te quiero recordar que esta semana es el día de todos los muertos y de todos los santos. Y bueno, en honor a ellos, este, subí estas cartas, o puse estas cartas hablando con el cielo, de Doreen Virtue y James Van Braek, y como carta adicional van a ser las de la terapia angélica. Este, me está mordiendo la gatita ahorita y no me deja, este, hacer mi trabajo. Bueno, entonces, si de repente hoy es una pequeña distracción, pido mil disculpas. Muy bien, empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Estas son las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María. Y escojo una carta, me guío por mi intuición. En mis cartas escojo tres, hago lo mismo. Una para comienzos de la semana, una para mediados y una para el fin de semana. Y antes de hacer las lecturas, armonizo las cartas, pido que los mensajes angelicales se hagan presentes. Si recuerdas, la semana pasada estaba como muy presente, la situación de la amistad, igual la semana anterior, las relaciones. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que nos dicen los ángeles para esta semana. Igual te recuerdo, si quieres hacer el ejercicio, yo normalmente cuando finaliza un mes, doy gracias por todas las bendiciones que recibí en ese mes. Y agradezco y cierro ese ciclo y doy la bienvenida al mes entrante. De estas cartas que estaba diciendo, esta la voy a poner entre estas dos, con un mensaje del más allá para todos nosotros. En honor a la gente que ya ha trascendido, que ya terminó su ciclo aquí. Entonces, bueno, si estás pensando en una persona en especial, pues este es el mensaje del... Ahora sí que de los que ya trascendieron, para ti, para cada uno de nosotros. Muy bien. Y como mensaje adicional, la terapia angelical, también de Torrey Virtue. Estas cartas son muy parecidas, de hecho, si ves aquí es Rafael, que es el que está puesto. Son muy parecidas a las de Rafael. Tienen que ver mucho con armonía y salud. Y creo que estos los voy a utilizar en un futuro, como los del arcángel Rafael. Porque esas sí están demasiado enfocadas en comer frutas y verduras. Muy bien. Empecemos ahora sí con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Madre. Madre. Así se ve la carta. Y dice lo siguiente. I open my heart to my mother's humanness and her divinity. Abro mi corazón a la humanidad y a la divinidad de mi mamá, de mi madre. Bueno, si te cuentas todavía con la dicha, con la fortuna de tener a tu madre, entonces abre tu corazón. Puede ser, en mi caso personal, si tengo una mamá todavía y la relación a veces no es extremadamente buena. Entonces, bueno, yo en lo personal lo que deduzco para mí, no estoy diciendo que sea para todos, es que abra mi corazón, ¿no? Es decir, bueno, entiéndela, perdónala, compréndela, así es, es parte de la vejez, ¿no? Este, y también su divinidad. O sea, hay veces que dices, bueno, siento que no está actuando de la manera adecuada o equis y en eso estoy enjuiciándola. Entonces, bueno, no, es parte de su experiencia espiritual y dejar de estarla enjuiciando y de estar emitiendo una opinión, ¿no? Es como yo lo interpreto para mí. Entonces, bueno, si tu madre acaba de trascender, pues con mayor razón todavía, ¿no? Tal vez hasta hacerle una pequeña ceremonia de despedida y cerrar el ciclo lo más que se pueda. Yo creo que es un proceso difícil perder a los padres. Para nosotros los varones es más difícil con las mamás. Somos más apegados a las mamás y las niñas son más apegadas normalmente al papá. Entonces, bueno, aunque seamos ya muy adultos, de todos modos perder una madre o un padre es algo difícil. Es un proceso difícil y muy personal, ¿no? Entonces, si ya trascendió tu mamá y ya lleva mucho tiempo, pero aún la recuerdas, entonces, bueno, en este sentido, igual, con ese cariño, con ese amor, trabajar a la mamá. La energía de la mujer, pero en específico la madre, ¿no? Normalmente, ¿cuál es la labor de la madre? La madre es, pues, la que cuida, la que quiere, la que procura, la que protege, la que nutre, ¿no? Todas esas funciones que tiene la mamá. Entonces, bueno, y en último caso, si eres huérfano, si eres adoptado, si no sabes quiénes son tus padres o tu madre en este caso, bueno, pues entonces puedes ver a la figura materna, por un lado, que tú veas como tu mamá, o por otro lado, puedes apegarte a la Virgen María, que al fin y al cabo es la madre de todos nosotros y de todos los ángeles, ¿ok? Bueno, no extendí mucho con lo de la madre, pero ya sabes, la madre es muy importante, más para nosotros los latinoamericanos, hay un ensayo muy interesante de Rosario Castellanos acerca de este tema. Bueno, empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. Lunes y martes, los ángeles nos quieren dejar saber confianza. Es el arcángel Ariel y dice, arcángel Ariel, ayúdame a confiar en mí misma, en mí mismo y en los demás. Confío en el proceso de la vida, estoy segura, estoy seguro. Yo soy una manifestación de Dios. Y aquí quiero aunar todavía, y por lo mismo, siendo hija, hijo, amado de Dios, todo está bien. Amén. Muy bien. Entonces, la confianza a veces se nos tambalea, ¿no? Cuando leemos, yo por lo menos leo las noticias, a veces tambaleo en la confianza en el ser humano, ¿no? Cuando lees tantas noticias crueles y, bueno, trágicas, Entonces, a veces se me tambalea un poquito la confianza ante la humanidad. Pero lo importante es confiar en el proceso de la vida, en saber que todo es parte de un proceso Y que todo está bien al fin y al cabo, ¿no? Que tú que estás escuchando este video, que tú que trabajas con la luz, tú que eres un hijo de Dios, Estás bien, estás protegida, estás a salvo y todo está bien. Entonces, no te asustes, no te preocupes. Esto me recuerda un poquito, tampoco quiero hablar mucho de política, Pero, bueno, la caravana que está aquí ahorita en México de hondureños, que van hacia Estados Unidos Y el presidente Donald Trump utiliza mucho esto para su campaña Para procrear más odio todavía y, bueno, nos quieren invadir y nos van a hacer Y son delincuentes y asesinos y, bueno, lo mismo que dijo de los mexicanos hace algunos años Entonces, bueno, desde su punto de vista político, estratégicamente, él toma la oportunidad Para, pues, hacer todo un drama de esta situación, ¿no? Yo de lo que entiendo, en realidad no son tantas personas, yo creo que eran 10 mil Creo que 2 mil se regresaron nuevamente a Honduras, quedaron 8 mil Algunos no pudieron pasar legalmente al país, otros sí Entonces, creo que quedaron ahorita como 5 a 8 mil personas aproximadamente México les ha ofrecido trabajo, les ha ofrecido una estancia Al parecer ellos no lo quieren aceptar Pero, fuera de todo este hecho, a lo que quería llegar es que hay personas o situaciones que a veces se utilizan Para crear miedo El miedo es una fuente muy poderosa para mover masas sobre todo, ¿no? Más políticamente visto Entonces, no te dejes influenciar por estas situaciones externas No te asustes, no te enganches, ¿no? Y, pues, simplemente déjalas pasar Y tú puedes crear tu mundo propio, bello Entonces, bueno, atente a eso Foca tu atención a eso, ¿ok? Muy bien Entonces, prosigamos Para el día martes Y miércoles la carta dice Perdón, era lunes y martes la primera Este es miércoles y jueves, perdón Dice, balance Y es el arcángel Jeremiel Y dice, ayúdame a hacer un balance de mi vida Sin juzgar hago un inventario Reconozco mi crecimiento y revalúo mis metas Esto es importante A mí, como sabes, yo le digo al arcángel Jeremiel El arcángel contador, cariñosamente Para mí esto es muy importante que hagamos el balance, ¿no? Si recuerdas, numerológicamente Nos están pidiendo trabajar al segundo maestro Entonces, bueno, es así como que, ok Ya estamos casi finalizando el año A ver, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿no? Y esta pequeña pausa es para contemplar Mira cuánto he recorrido, ¿no? Wow, qué maravilla Y sin juzgar Porque el juzgar es Chin, me faltó hacer esto Y soy muy malo en esto Y no puedo hacer esto Eso ya es estar juzgando negativamente Si no, al contrario Reconocer el recorrido Decir, mira, antes Este, qué sé yo Yo me preocupaba mucho Yo ahora ya no lo hago Ahorita vivo en paz, ¿no? Ahorita vivo tranquilamente Entonces, bueno Ver ese recorrido Ese crecimiento que hemos tenido Hacer la pausa Y así como que, ok Replantearnos nuevamente En nuestras metas Sabemos que la meta genérica Pues va en tal dirección Pero dentro de esa dirección Puede haber pequeñas variantes, ¿no? Quiero hacerle ajustes Quiero mejorarla aquí Cómo quiero hacer Qué cosa, ¿no? Entonces es nada más Este, observar Sin estar juzgando, ¿no? Desde lo lejos Sin involucrar emociones En este proceso Muy bien Justamente para el día de muertos Y todos los santos Dice I always give you a good night kiss Yo siempre te doy Un beso de la abuela noche Me encantó Entonces, bueno Si tienes a ese ser O esos seres queridos Que ya trascendieron Te están diciendo Que cada noche Te dan un beso De las buenas noches Valga la redundancia ¿Ok? Para el viernes, sábado y domingo La carta dice Fuerza Fortaleza Y es el Arcángel Miguel Y dice Gracias Arcángel Miguel Por darme la fuerza Y la fortaleza Para afrontar esta situación Esta experiencia Me fortalece Y hace crecer Amén Entonces, bueno Hay veces Que hay situaciones Que nos Pareciera que nos pueden rebasar ¿No? Emocionalmente Que nos desquician O nos impacientan Este Podría ser otra situación No sé Pero bueno Tenemos la fuerza Tenemos los conocimientos La experiencia necesaria Para Sobreponernos De cualquier situación Entonces, Miguel Nos está recordando Que somos Lo suficientemente fuertes Que tenemos La fortaleza De enfrentar De esa situación Entonces, bueno Y vamos con esa Tranquilidad De esa situación ¿Ok? Y como carta adicional Muchas felicidades Y bendiciones A cada uno de ustedes Que celebra O cumpleaños O cualquier otra situación Aniversario de bodas Bautismo Lo que fuera Y también Para todos nosotros Pero muy especial Para ellos Que celebran La carta dice Quinto chakra Que es el chakra De la garganta Y dice Los ángeles Te están ayudando A hablar tu verdad Amorosamente Entonces, bueno A través del amor Decir La verdad Nuestra verdad ¿No? Y nuestra verdad Desde el corazón Recuerda Ayer Hubo hace poquito Una carta Que decía Que hablaras Con la verdad Pero que hay Diferentes verdades Y bueno Pues hay Como la realidad ¿No? Hay Nuestro punto de vista Pues la realidad Es Tal Pero pues La realidad De otra persona Dentro del mismo hecho Pues es un poquito Diferente ¿No? Cada quien tiene Su realidad Y su verdad Pero hay una verdad divina Que esa está Arriba de nosotros Por encima de nosotros Entonces a través De la honestidad Y pureza Y pureza Del corazón A través de ese Habla Con la verdad Habla Tu verdad Sé honesto Di lo que sientes ¿No? Y habla amorosamente Yo he pasado De situaciones En las que de repente Encuentro a gente Que por más Que trates De hablar con ellos Pues no entienden No quieren entender Se entercan O hay No sé ¿No? Simplemente Por más que hables A través de la razón No puedes llegar a ellos Entonces Hablar A través del corazón Y decir Bueno Pues no comparto Tu punto de vista Y mi punto de vista Es tal ¿No? Este O Ni siquiera decir El que no comparte Su punto de vista Sino Decir Si tienes la razón Y bueno Se terminó la discusión ¿No? Entonces no Hay que saber escoger También a veces Las batallas Verbales Que tiene uno ¿No? Cuando se llegue a nadar Y hay veces Que quieres ayudar Y no se acepta tu ayuda Entonces bueno También tiene una razón De ser ¿No? Muy bien Te deseo Una muy muy bella semana Este Celebra El Este El día de Los muertos Y de todos los santos Hay personas que celebran Halloween Desde la perspectiva O la influencia De los americanos Yo la verdad No le veo nada de malo Hay mucha gente aquí en México Que dice No Esos de los gringos Y no es de los latinoamericanos La cuestión es celebrar Este La muerte En México Pues ya ven Con la película Cocó Y en toda nuestra cultura Y costumbre Pues nos buclamos De la gente ¿No? De la muerte Perdón Y hasta canciones Que dicen Que la vida No vale nada ¿No? Entonces bueno Es una parte esencial De nuestra cultura De nuestra idiosincrasia Pues celebra Que es parte De la vida misma ¿No? Y no lo veas Como algo trágico Sino pues es simplemente Como el nacer ¿No? El chistosamente El nacer Lo celebramos ¿No? Un gran festejo Y la muerte Este Nos Es lo contrario ¿No? Nos duele Y nos Nos cuesta trabajo Y yo siento Que en realidad También deberíamos De festejar la muerte Porque es así Como que Uy Que padre Terminó la prueba El examen ¿No? La maestría O como le quieras El proceso Y ya trascendió Y logró esa etapa Y mira que padre Fue conocer esta alma Y no Digo yo Siento que así Deberíamos de hacerlo Y bueno Obviamente pues Extrañamos esa alma Y este La compañía Y la sonrisa Y demás Pero Este Creo que deberíamos De verlo Desde ese punto de vista ¿No? De que padre Pude ser Testigo presencial ¿No? De El proceso De esa alma En esta tierra Muy bien Que sea una muy Muy bella semana Celebra La vida Festeja la vida Disfruta de la vida Recuerda Tú puedes ser Co-creador De tu propia realidad Y también recuerda Agradezco de corazón A cada uno de ustedes Que comparta sus videos Los hago con mucho amor Hasta la próxima ocasión Namasté Co-creador 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 ¡Gracias! ¡Gracias!